Ya llegó febrero por su carnaval Todo el pueblo se tiró a la calle para gozar su carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Todo el mundo se mudó a la calle sin pueblo no hay carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Oye, vejigazo aquí, vejigazo allá, tantos colores de carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Suda el malecón, cuda la calle por la alegría del carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Para bailar, para gozar 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 Ya llegó febrero por su carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Llegaron los tianos de la capital Y todos los barrios van a desfilar Para bailar, para bailar, para bailar Bajan de Constanzana, beca y monción Y de cada pueblo traen el corazón Los indios de Faraona, las cachubas de Cabral Los tonos de Montecristi, las comparsas de San Juan Santiago, Parávaco Abre la casa y conmigo A su a Santiago, Rodríguez, Teigüey De todo el país Y de Villa Para gozar, para bailar Para gozar, para bailar Para bailar, para gozar Para bailar, para gozar Oye Yo estoy de carnaval Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, ¡eh! Ya llegó febrero por su carnaval Ya llegó febrero por su carnaval Macarito, macarao Con arroz con bacalao Ese diablo tapitao De amarillo y colorado Para bailar, para bailar Para gozar, para bailar Para bailar, para bailar Y ya comienza la fiesta de carnaval ¡Ay, mi madre, qué vejigazo! Para bailar, para gozar, para bailar Ay, Indiest Y para no bailar, para bailar, para bailar tu Mascarito, macarabo Con arroz con bacalao Ese diablo tapitao de amarillo y colorado Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca Se me muere Rebeca La gallina La gallina La gallina La gallina Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar